No sé si ves bien. Es una avispa. ¿Y las que son parecidas que dan miel? Abejas. Unos... Unos bichitos que son pequeños, que por la noche alumbran. Ah, ya sé cómo son, pero no sé cómo se llaman. Eso no sé cómo se llaman, es que son pequeñitos. Sí. Ahora no es el... Es que andamos nosotros menos por el campo. No andamos por el campo como antes, que antes andaba siempre en el campo de día y de noche, porque... Cristina, ¿no ves cómo nos cogía la niña? Sí. Yo no me acuerdo de cogerlo. Deernos así en la mano. Pero eso no me acuerdo el nombre. No, yo tampoco. Pueden ser, no sé, como llamaba, colombreros o... Ahora va mejor. Sí, puede también que a la sitio le dieran su nombre. Claro, sí, puede ser. Y las avispa de estas, también las hay de estas que se han metido ahora, que por lo visto se meten en los enjambres que son asiáticas. Asiáticas, de verdad, sí, 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 sí. Sí, sí. Esto es en la tele, lo hemos oído. Aquí, esa tiene pinta, la que me ha enseñado es avispa. Sí. Y dentro, la abeja. La abeja te puede picar, pero es muy raro la abeja que te pica, si no te metes en un enjambre y tú le vas así con las manos o no te tengo la cara o algo. Claro. Pero la avispa, como tú, como te fíes un poco, se te clava, te queda un hijo en lazo. Sí. Esta anda en el río normalmente. Claro, sí, sí. Sí, anda, donde hay agua. Sí. ¿Cómo le llaman a ese? Este, pero esta no es la abeja angelita. No, este es otro distinto. No, este no lo conozco. No. Tiene así el rabo muy largo. Sí, sí. No, yo ese no lo conozco. Ese yo conozco. A lo mejor no se ve mucho por aquí. Es que también hay cosas que no... Claro, eso depende del sitio. Sí. Esta sí, esta es como... Sí, eso es un... Un moscardón. Esta, no sé yo si no será eso de los que se meten también en la madera. Pues no lo sé. Es que hay aquí unos que llamamos abejorros. que es mucho más grande que la abeja. Tiene un zumbido más grande. Y eso se meten en las vigas. Son oscuros. Son oscuros. Son negros. Son negros, sí, sí. Y también hay veces que los hachos brillan. Y le brilla la... La esa. Hay veces que hay en el verano donde están las vigas y eso viene algunos y te hacen los agujeros. Eso, eso es... Ah, esta es la del... Donde se ve mucho es una patata. Una patata. Nosotros decimos que sí, saldrá la madre de los bichos que salen de la patata. Pues no lo sé. Sí, ¿cómo la llaman? Nosotros... ¿Cómo la llamamos esta? Trabajo. No. Que es rojita. La rojita. Ah, la rojita. Esta. No es margarita. No. No sé. Mariquita, puede ser. Mariquita, sí. Sí, mariquita de Dios. Porque lo ponemos así en las manos y digo, mariquita de Dios, cuéntame los dedos y vete con Dios. Y empiezan a... Van por ahí. Sí. Mariquita, sí. Y uno que anda por el campo y salta mucho. Ah, los salticones. Ah, los salticones. Salticones o saltamontes. Ajá, salticón. Sí. Nosotros lo llamamos siempre salticones. Nosotros tienen saltamontes. Pero es que yo creo que los saltamontes es diferente. El saltamonte me parece que es un poco más grande. Y luego hay otro que lo llaman. ¿Cómo lo llaman? Que esos son... Esos se comen hasta las vuestras. ¿Cómo lo llaman esos? Sí, salticones y sosas. O sea, como los... No sé. La langosta. Ajá. Son unos salticones. Un insecto, sí. Sí, se han agregado. No han agregado. Pero eso es un... Y eso, si van por vuestras o donde pillan de eso... Comen todo. Comen todo. Puede ser de esta. Parecido a esta. Sí. Mira, la Teresa que le llamamos nosotros. Mira, una Teresa. Sí. Esa es la Teresa, sí. Que tiene las papitas así. A veces nosotros le llamamos una Teresa. Pero es que se veían... Por aquí se veían pocas, ¿eh? O se ven pocas. A ver qué más tengo por aquí. A veces los perros o los gatos tienen unos bichitos así pequeños, negros. Carrapata. Carrapata. No, es también así un parásito, pero son pequeñitos. ¿Pulgas? Las pulgas. Las pulgas. Y a ver, que tengo aquí otros. Este, por ejemplo, también. Si vendrá a la huerta, cómelas. Caracol. Y otro que es parecido, pero que no tiene la concha. Ah, nosotros le llamamos babosas. Las babosas. Sí. Que son estas. Son estas, sí. Las babosas. ¿Qué más? No sé aquí qué tipos... Este también se meten en las huertas y... Y se come todo, sí. Sí, sí. Exacto. Y los caracoles también comen, ¿eh? Los caracoles a mí aquí me comen las flores. Estos son... Nosotros le llamamos los bastardos. Ajá. Y hay más tipos de... Sí, hay más de uno. Los hay que son... Fajarero. Los hay como marrones con una... Un raya negra. Un raya por encima. Los hay verdes. Los que están marrones que llevan las listas negras... ¿Y esos son venenosos? No. 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 No se deben ser venenosos. Aquí no. Aquí dicen que... Que también hay un sitio que llaman ahí abajo que debe haber víboras. O que ha habido víboras, pero nosotros no las hemos conocido ahí. Hay veces que cuando cantan ahí abajo, que es de verano, cantan, hay que en los regatos... Coño, eso que canta es una víbora. Mi madre una vez sacó un bastardo muy raro en la huerta allí cavando. Me acuerdo mi madre. Y dice, fíjate, lo que he sacado. Sí, hay veces... No hay veces que te encuentras con bichos que ves. Cavando. Es raro verlo, ¿verdad? Te encuentras, pero no sé. Mi madre, me acuerdo. Pero que no sabes a qué eso pertenece. La rana. O el sapo. Sí, esta rana. Y cuando... Cuando son pequeñitos que todavía no hay rana y andan en el río así nadando, ¿cómo le llaman a eso? Cangrejos, no. No. Antes de ser rana, ellos salen de unos huevos, ¿no? Sí. Que están en el agua. Y tienen un rabito. Sí, tienen un rabito para atrás. Tienen un rabito para atrás. Pues ahora no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Renacuajos, ¿puedes? Renacuajos. Puede ser, puede ser. Puede ser los renacuajos, sí. En Portugal tienen un nombre muy simpático. Los llaman cabezudos. Cabezudos. Sí, claro. Sí, que tienen así como mucha cabeza y después el rabito al que van nadando. Sí, puede ser. Por eso yo creo que depende en cada sitio. En los sitios. ¿Y pájaros? ¿Cuáles son los pájaros que más se ven por aquí? Así es gorrión. Que llamamos nosotros pardales. Pardal. Pardal. Pardal o gorrión. Yo creo que lo tengo por aquí. Eso se puede decir que son autóctonos de aquí. Sí. Este es el pardal, ¿no? Sí. Aunque ese, a ver, ese tiraba un poco a... ¿Y rolas? No, como si fuera esto que está cantando, hombre, este... ¿Gilguero? ¿Gilguero? Ajá. El que tiene el pico amarillo. Un poco, sí, puede ser. Sí, pero no, puede ser el pardal. Puede ser. El pardal tiene, tira un poquito más a negro. Tiene algo más negro. Estas son los... Estas las llamamos nosotros pastoritas. Pero tienen otro nombre. Tienen otro nombre. La que tiene... Por aquí colorado. La que tiene por aquí rojo. Pimienta. La pimienta. Ajá. Una pimienta. La pastorita es lo de los blancos. Sí. La pastorita es lo de los blancos. Esa es una pimienta. No, vamos a ver. Tengo unos... Luego con las cutubillas que tienen como un moñito. Encima de la cabina. Sí, hay muchas fracias. Tienen como... Sí. Esas las llamamos cutubillas. Cutubillas. Sí. Y este que viene ahí y come la fruta y... La migla. Ajá. La migla. El tordo. Pero las miglas son las peorras. Esas se meten a vuestras. Los tordos no entran a vuestras. Y estos vienen en verano. Con londrina, sí. Con londrina. Que hacen... Los nisos por ahí en las paredes y eso. Y este no es pájaro, pero bueno, también está aquí colgado, cabeza abajo. Murciélago. Sale por la noche, sí. 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 Tenemos nosotros una cueva aquí que llamamos la cueva Los Moros, que ahí es donde se rejan. Pero no sé quién daría con aquella cueva. No sé quién es justicia. Tú sabes dónde están. Están en una ladera y hay que entrar entre dos peñas tan altas como esta. Así por abajo. Y aquí abajo tiene... Y son de granito. No, no son de granito. Sí, son de granito. Son de pizarra. Son de granito. Clarita. Entra yo. Bueno, pues vaya, callate. Se entra más una... Sí, lo justo que puede entrar una persona. Y entras para adentro, que no entras para adentro, está tan alto como esto. Pero es pizarra y todo. Y ahí hay mucho murciélago. Y ahí llamamos nosotros la cueva Los Moros. Y un día venía, tiene en nuestro Puerto Seguro, hay una revista que le llaman la... La Cempeña Rota. Ay, sí. Maricar me enseñó algún ejemplar. Bueno, pues decía... Venía allí un día puesto que le había puesto el cura que había en el Puerto Seguro, que la cueva Los Moros. Le digo, aquí se ha confundido el cura. La cueva Los Moros está en Bauta. Yo no he conocido la cueva Los Moros en ningún sitio. Y esa que te digo yo, esa es la cueva Los Moros. Y ahí hay moros. Que muy poca gente la conoce. Muy poca gente entra ahí. Yo sé que fui más de 50 años. Yo entré allí, joven, andábamos nosotros por ahí con las cabras. Y bueno, ya ves, nosotros éramos cuatro hermanos, a lo mejor íbamos dos o tres. Con peor mayor. Y cuando no decíamos, no, descubriamos uno, descubriamos al otro. Y allí, pues ahí había más cabras. A lo mejor decían, pues un anito me dijo esto, el otro me dijo lo otro. Y se descubrieron así algunas cosas. Como los pizarronos que hay donde cría el águila. Y los milanos. Ahí también hay unos. ¿Te subió Mar Carmen al Mirador? No, pero los tuits ayer allí, sí. Ah, estuits ayer allí. Pues de allí se viste los barrancos estos que había para aquí hacia el río. Donde se juntan para aquí el río con las dos riberas. Que al terminar la vista de donde llega el río, allá a la vuelta es donde está Marca de Alba. Entonces, de ahí fuimos avanzando poco. Y ibas con una ilusión, con una ilusión que no tienen hoy día los agricultores. Ni tienen. Porque no hacen más que ponerle trabas a los agricultores. Y los veo por estos sobrinos nuestros que tenemos, tienen las ovejas. Y vienen los lobos, pero... Nos dijo un día la presidenta de la Diputación, dice, pero los lobos son autóctonos de aquí. No. Pues no tienen por qué haber aquí lobos. Tiene que venir la Junta y abatir los lobos. Si no los dejan matarlos a vosotros, pues los matáis. Y si no, que los maten ellos. Y ahora andan luchando mucho, que no. Lo vimos en mayo. Poco han tenido una Junta aquí en Umbrales. Han ido a los agricultores ahí. Y es que no, que no. Hay que acostumbrarse a vivir con ellas. Pero que no, señor. Ustedes que estén los lobos donde sean autóctonos los lobos. Y por qué no hacen ellos lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros, para que mis vacas no vayan a comerles lo de otro ni lo otro, las tenemos que ver. Y ellos no. Yo estoy... Si yo estoy a favor de los animales y de que exista todo lo que puede hacer, pero cada uno que cuide lo suyo. O no. Si dicen que tenemos que ser iguales, ellos son los primeros que nos respetan. Esto es de medio ambiente. Vosotros queréis lobos, queréis esto, tapar como nosotros. Para nosotros, comprar un terreno, taparlo, echarle para allí cosas de comer y cuidarlos. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros con el ganado. Yo si tengo mis burros o mis vacas o mis ovejas, lo que tenga, yo lo tengo que tener ahí un tapado. Si no quiero estar allí guardándoles, tengo que vedarlo y echarle allí de comer. Y ponerle de beber. ¿Y por qué? Ellos no hacen eso. Lo que decimos. Esto ya es meterse en política, pero no. Pero es que esas... Nosotros no queremos... Nosotros no queremos que los políticos que vean esto. Porque tenemos que mantener nosotros nosotras para atrás como al lobo. Y luego dicen que te las abonan, pero que no te las abonan. Eso le quería preguntar. No, no pagan... Hasta ahora no. Te hacen hacer un seguro, luego te lo vienen a ver, te ponen la disculpa de que no has sido lobo, que has sido perro silvestre, y ahora ya cuando han visto algunas cosas que han visto que sí que son de lobo, dicen que sí se las pagan, pero no sé si todavía, si en este pueblo le han pagado alguna oveja que le haya metido al lobo. Pero es que las ovejas de hoy día valen mucho dinero porque son de explotación. Las explotan para la leche. Y esas ovejas no valen como antes valía una oveja, dos o tres mil pesetas. Es que vale, bueno, lo mismo le valen 70 o 100 euros cada oveja. Y fíjate dónde se le va. Y con la leche que se están dando, si se mete en un sitio, yo lo veo, mira, yo tengo la gaceta, aquí tengo la gaceta, y veo todos los días aquí, pues raro es el día que no viene algún ucio de lobos. Aquí abajo, aquí por las alribes, es de fomento. Por aquí, por abajo, por las alribes, raro es el día que no viene donde han matado ovejas, donde han matado lobos, invierno primaveral y embejas. Bueno, aquí habla todo lo contrario. Hago rebosado en la comarca de Ledesma. Pero raro es el día que no viene algún ataque de lobos. Y si has oído hablar de esta parte, aquí de... donde está la cárcel esta... pegando para aquí, para estas partes de Ledesma y para aquí, en topas. Por topas, por ahí, que acerca de Salamanca. Bueno, por ahí también muchas ovejas de mate. Los buitres. Los buitres se bajan y comen los... Si ven una vaca de parto o una oveja que así queda sola, o esas cosas... Si se bajan, si le viene el cordero colgando, o el becerro que está pariendo la vaca, se lían y se comen el ternero y la vaca. Es que es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Claro, es un golpe duro para la economía familiar. Pero, hombre, hombre, si es de lo que vives, y te hacen estas cosas, y vamos, y te digan que no tienes razón. ¿Cómo no vas a tener razón? Y aún me parece que te he dicho antes, al empezar, que yo soy mi manera de ser, y de eso. Pero es que yo también veo lo demás. Lo tienes que fijarse en lo demás. Si yo te voy atropellando lo tuyo, si yo quiero vivir bien con lo que tienes tú, no creo que te estés de acuerdo. Pues estas cosas yo les veo muy eso, oye. Que yo tengo mi ganado, y si me salta para otro, le tengo que pagar el daño que me ha hecho. Y si los animales míos han hecho eso, hay que pagarlo. Pues la junta, a quien sea, o la comunidad europea, o eso, que vengan ellos, que se muevan un poco de las oficinas, que salgan un poco, y que vean lo que pasa, y que vean lo que hay. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué hay? Antiguamente no había, no se veían los lobos. Venían por aquí, pero venían a lo mejor, y estaban ocho o quince días. En los quince días, se les daban unas batidas o dos, y después ya se marchaban, y a lo mejor hasta el año siguiente, ya no volvían. Cuando solían venir, era en invierno. En invierno, cuando cogían, hay que llamar a la Sierra de Béjar, que era de donde se venían los lobos, para aquí. Pues de ahí a lo mejor les venían. Pero bueno, aquí nunca fueron autóctonos. Venían, y se les daban un par de batidas, y ya, ya no se volvían a ver. Pero ahora, como los tienen por todos los sitios, los sueltan, y es que luego lo niegan. vemos nosotros los coches con los carros, aquí ahora mismo hay lobos que no los veían como se veían antes. Ha habido zorros, que se ve que son de triadero, que los han criado así, en casa, o encercaos, y que los ves ahí, ni se espantan, ni nada. No es el miedo de la gente. Cuando los zorros, después se crían por aquí, bueno, cuando tú los quieres ver, ellos, no sabes yo dónde están ya. Y aquí, se ven jabalí, y bueno, ahora, si han metido los jabalíes, lo que hacen es ahora, comerse la caza, y no hay caza. No hay ni conejos, ni perteses por aquí, bueno, para llegar ahí, un cazador que fuera medio cazador, medio cazador, que no fuera buen cazador, que no fuera eso, o matase cinco o seis conejos, no le hacía falta, casi ni salir del pueblo. A poco del pueblo que saliera, nos mataba, había mucho conejo, y mucha perdiz. Desde aquí, la gente que tenía pocas posibilidades, ahora en el invierno, poníamos trampas, para ir a las perdizas, en las laderas, que por ahí, es el ganado de cabras, que no era para trobar, nada más que para sacar las laderas, y para ir a donde poníamos las trampas, y donde cogíamos la perdiz, y oye, era la gente para poder comer y eso, caza, conejos también cogean bastante, sin embargo, claro, la gente ahora mismo, aunque se quiera venir a los pueblos, a donde van, si ya no hay fincas que explotar, si están, las cuncas tienen los cuatro, las laderas que están aquí ya, y ni a estos cuatro, que hay aquí ni siquiera, y a estos cuatro le da la vida, que vienen de buscar, de Portugal a buscarle la leche, y hay otro bicho, no sé si lo habrá por aquí, ahí está encogido, que es así larguito, si hombre, esta es la, no sé, esa es la nutria, no, esta a veces, se cuela por cualquier agujerito, y mata las gallinas, si, esta es la, la doncelleta, 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 si, es muy estrechita, si, es así, y a la verdad, no, pero eso fastidia mucho, eso no hace mucho mal también, y la cara blanca, si, tiene por aquí, si, 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 anda por las paredes, es casi más anda por las paredes,